Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Venimos hablando ya hace un tiempo de Adrenaline Pro. Tiene que ver con una serie de actividades y programas en el Autódromo de 9 de Julio. Con el tema de la pandemia ha tenido varias reprogramaciones, pero hay fecha para comenzar con las actividades y vamos a hablar de esto con uno de los autores de la idea del proyecto de Adrenaline Pro. Está en línea el piloto pehuajensa Roberto Coco Falcón. Coco, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día. Gracias a ustedes por comunicarse y un buen día para toda la audiencia. Bueno, fecha esperada que fue cambiando, pero que parece ahora estar confirmada. ¿Comienzan las actividades? Sí, por suerte sí. Estábamos un poco complicados con el tema de las fechas. Bueno, sabemos todo del gran tema que tenemos hoy presente de esta pandemia, que había que adaptarse a los protocolos y a lo que decían las autoridades. Y bueno, por suerte nos han confirmado en el día de ayer que para el sábado 28 se puede realizar el evento inaugural que tanto estábamos esperando, tanto nosotros como los pilotos o las personas que se han anotado para poder participar de este evento. Bien. ¿Cómo ha sido la respuesta, digo, desde el momento del anuncio de cuando esto era un proyecto? Hubo muchísima gente interesada por cada una de las actividades. ¿Cómo fue la respuesta ahora que ya tiene fecha? Sí, gracias a Dios, muy bien. Muy bien, o sea, ni bien publicamos ni bien empezamos a informar. La gente del equipo, bueno, que trabaja en la parte administrativa, que empezaron a informar a quienes ya se habían realizado la inscripción. Bueno, con una alegría muy grande porque, bueno, en este momento que estamos pasando raro o por ahí distinto a lo que normalmente hacíamos antes, imagínate que por ahí los entusiastas del automovilismo que no están ni siquiera pudiendo correr en categorías sonales o que recién han habilitado algunas pruebas, imagínate que está limitado el automovilismo a nivel nacional, que algunas categorías tienen que andar corriendo en tres semanas. Toda la gente que es amante del automovilismo y que estaba esperando en este momento, o sea, lo recibe con una gran alegría. Así que, bueno, ahí estamos terminando los últimos detalles. Hemos tenido que modificar algunas cosas porque, bueno, el protocolo nos han habilitado un cupo más limitado tanto de auto como de gente y también con el tema de los horarios. Pero, bueno, el intendente de julio y la gente del Automoto Club han trabajado muchísimo para tratar de que esto se cumpla y, bueno, nos han habilitado un acceso por la Ruta 65, diría, directo al autódromo para que no se mezcle con la gente de julio. Siempre respetando, ¿no?, todos los protocolos y el reglamento que tiene hoy ese distrito. Y, bueno, nosotros también tenemos nuestro protocolo armado para el distanciamiento y, bueno, todo lo que debemos realizar para que el evento salga bien y con la nueva reglamentación. Así que, bueno, se está trabajando en todo eso, a la vez trabajando en los autos, a la vez informando y asesorando a gente que llama, que tiene una u otra duda. Imagínate que cada uno que va a ir con su auto particular a hacer el track day, hay distintos autos en la cual hay que ir armando distintas categorías por una cuestión lógica, ¿no?, de cilindrada o de distintos modelos de auto. Pero, bueno, todo con alegría, con buena onda y para que salga lo mejor posible todo. ¿Qué características va a tener este acto inaugural? Digo, teniendo en cuenta también todo esto, ¿no?, la cantidad de gente, el distanciamiento, todo el protocolo que hay que utilizar. El 28 se realiza el acto inaugural, ¿de qué manera? Exactamente. Mirá, nosotros por nuestra parte, o sea, por lo que es Adrenalin Pro, tenemos armado todo lo que es el protocolo, la cantidad de autos, la cantidad de pilotos inscritos y la cantidad de personas que pueden ingresar acompañando al piloto. Con la parte inaugural, digamos, todavía no hemos tenido el informe del municipio de qué es lo que podemos hacer. Esto, lamentablemente, Andréa va en el día a día. Claro. Y, bueno, seguramente algo vamos a hacer porque, bueno, esto es nuevo, este es un proyecto traído de Europa, que estamos instalando en Argentina, más allá que ya se ha hecho en el octubre de Buenos Aires, nosotros lo estamos instalando 9 de julio, es una gran novedad. Imagínate que haya llamado gente hasta de Córdoba que quiere venir, o de distintas provincias, que, bueno, que hay que ir teniendo el cuidado debido, depende de la situación que esté cada provincia. Porque, bueno, tenemos que adaptarnos al reglamento de cada uno que tiene, y, bueno, y adaptarnos al tema de los protocolos de la pandemia. Bueno, lamentablemente, por ahí hay algunos que están en fase 3, te doy un ejemplo, y no van a poder ingresar. Claro. De eso, estamos trabajando sobre eso, que hay que tener mucho cuidado. Ajá. Coco, vamos a recordar, para aquellos que por ahí todavía no están enterados exactamente de qué es Adrenalin Pro, cuáles son las actividades que abre, las posibilidades que abre dentro de lo que es el Autódromo de 9 de julio. Bueno, y lo principal, lo que más, digamos, las personas que más han llamado al interés es más por lo que es Track Day, que el Track Day es que vas con tu auto particular, lógicamente va a haber un instructor que va a pasar, que va a hacer una reunión que tiene una serie de condiciones para el cuidado, ¿no?, y de seguridad también, porque vas a llegar en tu auto particular en un autódromo, ¿no?, más allá de que va a haber algunos dibujos para que los autos no levanten en gran velocidad o para tener el cuidado necesario. O sea, si bien hay distintas categorías, como te decía, se está organizando muy bien. Después, lo que es la experiencia, etcétera, cualquier persona que se quiera dar el gusto de andar de acompañante arriba de un turismo de carretera, tenemos cuatro pilotos profesionales que están trabajando en el equipo para poder llevar gente, y también se va a hacer en el acto inaugural una presentación de un fórmula, que eso a futuro va a servir para que los chicos, sobre todo para los chicos que salen del karting, para hacer los cursos. Tenemos un instructor, que es Daniel Belli, que es quien va a quitar esos cursos para que los chicos puedan aprender. También lo puede hacer una persona grande, ¿eh?, no quiere decir que hay una edad precisa para hacer ese tipo de curso. Cualquiera lo puede hacer. Y cuando te hablo de este tema, acá hago un paréntesis, porque, bueno, va a haber una exhibición, una demostración, que, gracias a Dios, estoy muy contento, particularmente porque lo va a hacer una piloto de Pehuajó. Maldi Vitali, mejor en karting, fue invitada por todas las autoridades y la organización como mujer, porque, bueno, nosotros queremos que también la mujer se anime a hacer los track day, a girar en la experiencia especial como acompañante, y también a hacer los cursos del fórmula. Hay muchas chicas que están corriendo en karting, o que están corriendo en distintas categorías. Y, bueno, nosotros queremos que nadie se quede afuera, digamos, que lo disfrute toda la familia, porque este es un evento que se hace en familia, como se hace en Europa. Así que, particularmente, una alegría muy grande, tuvimos la posibilidad de invitarla, de charlar con ella, con el papá. Y, bueno, la demostración en ese auto lo va a hacer ella, y realmente estoy muy contento de que sea una piloto de Pehuajó. Bien. Bueno, realmente es un programa sumamente completo para todos los amantes del automovilismo, porque, además, lo habíamos anticipado también, va a haber charlas, talleres y ese tipo de cuestiones dentro del mismo programa que también se pueden aprovechar por los pilotos y por quienes gustan también del automovilismo. Por supuesto, por supuesto. O sea, digamos, por privado, la gente que se ha ido enterando, que lo ve, compañeros míos que, bueno, hemos corrido en categorías zonales, o que por ahí los encuentran en la calle. También pilotos que hoy están inactivos de nivel nacional, que tienen ganas de mover un poco las manos, las muñecas, como decimos nosotros, se están sumando con su auto particular. Hay gente que tiene autos semi de competición, que no terminan de ser completos autos de carrera, pero que tienen algunas cositas, como para ir a pasar el día. El automovilismo es muy lindo, es algo que se disfruta en familia y entre amigos. Así que, como vos decías, el programa está muy bueno y es muy amplio para pasar todo el día ahí dentro del autodorme. Bien. Coco, te agradecemos muchísimo por habernos mantenido informados desde el principio de toda esta idea, de todo este proyecto, que hoy es una realidad. Ojalá nada cambie y se pueda llevar adelante todo lo que tienen organizado ya desde hace tiempo. Bueno, no, le agradezco soy yo, a ustedes, las paciencias que por ahí tienen, por ahí que no podemos informar bien, que se estiró bastante este tema. Bueno, pero bueno, si Dios quiere, ya en poquitos días nomás ya vamos a estar con el ruido de motores, girando y disfrutando entre amigos. Y bueno, así que agradecido a ustedes, agradecido a toda la producción y a todos los pedoagenses que por ahí te tienen buena onda, que por ahí te preguntan, que están con ganas de ir. Así que esperemos que este primer evento, que se realiza en el 28, sea un éxito. Y estamos viendo ya la posibilidad de hacer el segundo evento para mediados de diciembre, en la cual eso se tiene que ir viendo más sobre la marcha, digamos, por el tema de la pandemia y de los protocolos. Pero bueno, este es el inicio y bueno, esperemos que sea para siempre y que toda la gente lo pueda disfrutar. Ojalá así sea. Muchísimas gracias como siempre. A ustedes. Estamos en contacto. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Bueno, el piloto pedoagense Roberto Coco Falcón, finalmente con fecha indicada el 28 de noviembre, comienzan a desarrollarse las actividades de Adrenaline Pro, un programa de distintas propuestas de automovilismo en el autódromo de 9 de julio. Y un condimento más para los pedoagenses, que no solo estará como, digamos, creador de este proyecto Coco Falcón, sino que además, en la presentación de una de las actividades va a estar también Magui Vitale, piloto, pedoagense, que también nos va a estar representando en esta actividad.